Bienvenidos a nuestro canal Floyd Buenas Es que me gusta mucho esta canción Bueno, vamos allá Vamos a enseñar muchas cosas Por eso la tienes tres veces en tu lista seguida Y en blanda acaba una Y vuelve Tengo una canción en bucle Uy, ¿sabes qué canción me gusta mucho? La de ahora que acaba de salir La de David y Vera Es que soy fan de David y Vera, por favor Se va enamoradísima de eso O sea, un saludo a Zivera, ¿sabes? Sí, 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 me gusta mucho Y sacó una canción chupero guay Este verano Canción de verano total Te digo yo que va a dar que hablar Pensé que ya estaba retirado No, no estaba retirado, tía Por favor Retirado de que ya no se sabía que era de él Sí, hombre, a ver, que hace mucho que no hace canciones Pero a ver, las hace guay, canciones de verano Hay gente que se retira de público O sea, de tal, pero luego escribe canciones Esa mogollón de gente que tú decías Anda, está cancionada de tal, está cancionada de cual No, 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 la de Zivera está ahí, está ahí, está ahí Sigo igual de guapo que siempre Es lo que hay Hasta con pelas No sé por qué te gustaba a ti la de Zivera Bueno, venga, vamos allá Vamos a sacar un poquito de todo, ¿vale? Como siempre hacemos Un poquito de novedades Un poquito de recordatorio Tenéis muchas cositas en la página web Que tenéis un poco olvidaditas Y siguen llegando cosas nuevas Con colorcitos Y ya de verano Para Amparo ¿Me mandaste foto de esa camiseta? Para Amparo Sí Mandé foto, sí La dije a Andrea que cuando acabara de atender Que la subiera a ella O sea que si no Hacía Prefiero atender Es que Andrea Os lo digo a vosotras de secreto No le gusta el ordenador Entonces todo lo que sea subir algo Hacer algo en el ordenador Prefiero atender Eso es lo que hay Andrea no sale en los vídeos No le gustan las tecnologías y esas cosas Pero atender en la tienda es lo más Así que es lo que hay Hola Mar Hola Mar Buenas mis locas, dice Bueno, venga, vamos allá Para las que nos seguís Mucho en las historias En las redes sociales Bueno, hoy publiqué un ril con unas bermuditas Que luego las voy a sacar Que ya me han preguntado Y hay una talla que creo que ya no queda Pero no es que no veis Sí, que volverá Y en la página web He puesto estos vaqueritos Pero no los he publicado en las redes sociales Quería sacarlos en la página web En la página web, digo yo En el vídeo Vale Y los he combinado con esta camiseta nueva Que acaba de llegar hoy Y este kimono Que lo tenemos ahí Que queda todavía una tallita Que me parece un kimono Súper, súper especial Y me parece un look súper veraniego ¿Verdad? Yo voy así Yo soy de vestida así De lisos Le pongo un kimono Pondría una sandalia Bueno, hoy por ejemplo Pues voy así Porque aquí está todavía El tiempo que ni quiere Ni deja de querer Entonces pongo estos botines Del año pasado No son de este año ¿Vale? Que ya no quedan Los dos quedaban Que se vendieron Pero que con sandalita Y están las fotos con sandalia Y estos vaqueros Son cortitos Y quedan súper guapos Con playero y con sandalia Pero bueno Recordatorio de kimono Voy a empezar por arriba Y ya seguiré por abajo Recordatorio de kimono De la marca de Goa Goa Una marca italiana Que ya sabéis Tenemos así Unas poquitas prendas Y son bastante especiales ¿Vale? Todas tienen su aquel No son prendas sencillitas Este kimono Viene todo lleno de lurex Que viste un poquitito ¿Vale? Porque es una prenda Que por ejemplo Para el verano Salís de noche Veranito Un tirantito Lo ponéis encima Un tacón Y os viste ¿Vale? Y es un Es una prenda que viste También la podéis poner de espor Como por ejemplo Voy yo ahora Pero si en un momento Queréis tapar un poquito El brazo Y queréis poner algo encima Que os dé un poco de toque De glamour Y que vaya con todos los colores Me parece un kimono perfecto Porque tiene toda la combinación De colores que os podéis imaginar Bueno estos Tampoco vamos a Mucho más allá Pero tiene bases Negros Cameles Y tostados Que suele ir con todo Ya veis Yo lo he puesto con amarillo Y me super encantado El kimono Yo he puesto una talla S Porque tiene tallas Creo que quedan tallas sueltas No quedan todas las tallas Se llama rayas lurex Y 66,99 Enseño rápidamente el tejido Porque es un kimono de verano ¿Vale? Para tapar Lo dicho ¿Vale? Para tapar el brazo No da calor Y es una prenda súper súper estilosa Es que tenía frío Que tienes frío Si llevo todo el día destemplada Estaba esperando que te lo quitas Es para ponérmelo yo Ay la madre que ha caído Bueno mira que va perfecto Con el look que llevas Si vas de playeros O sea que va El kimono va con playeros también Vale Dicho esto Esto lo encontráis en la página web Flyfixhome.es En la parte de prendas exteriores Y kimonos ¿No? También Camiseta básica De bermuda Todas las tallas Cuando digo bermuda Es todas las tallas XS a XL Yo llevo puesta una talla S Talla normal Soy como 92 91 de contorno De cadera soy 94 Una 36-38 Más o menos Y es una prenda Que es flojita ¿Vale? Es una camiseta flojita No sin tallada No porque cojáis Tres tallas menos Os va a quedar más embutida Si puede quedar embutida Pero no es lo suyo ¿Vale? Esta necesitáis Vuestra talla Coger vuestra tallita ¿Vale? La XS a Pues no llega a ser Ni muy baja Ni muy alta Es normal Cuellito redondo Es flojita Es fresquita Sobre todo Fresquita Es básica Lógicamente Tiene un colorcillo Y es básica Es que están mirando Porque la composición Es muy suave Y es que tiene lino 14 de lino 4 elastano Y 82 poliéster ¿Seguro que lo puse? Tú fíjate Que composición tan rara ¿Eh? Es rara la composición ¿Verdad? No llega a transparentar Porque llevo ropa interior Un poco de color Y no me parece que transparente Y es muy finita Como veis Y hace como un poco Así como biselado ¿No? Sí Es de la colección Esta que vinieron Como la del nudito La del encaje La parte de arriba Te enseño los colores Pero no me deshagas Los montoncitos No deshago Los montoncitos Y hay cuatro colores ¿Vale? La amarillita limón Que llevo yo La rosita Es rosita Es rosita Es rosa de helado Del helado De fresa y nata ¿Verdad? Sí Y los colores súper guapos Blanco Y coral Y coral O rojo No sé cómo lo puse Si es la misma colección Es los mismos colores De la colección Exactamente Que tenemos De las camisetas Del nudito Que acabo de decir Y con el encaje La parte de arriba Sí Es como un naranjita 14,99 Os enseño a ver Los colores Porque tiene como La naranjita Viene como un poco jaspeadito Así con un color claro Un rato Esta canción me parece De Fiesta y Proud Mirad que guapo el jaspeado El rosa es divino Sí Te juro que estás comiendo Voy a hacer una foto Un día que come Que coma Un helado de fresa y nata Y me hago una foto con ella 14,95 Yes 14,99 Yo he puesto la talla S XSXL ¿Vale? Y es muy muy suave Y fresquina Lo importante Yo creo que Las prendas de verano Lo que buscamos Es estar cómodas y frescas La verdad Para pasar todo el día Con ellas Vale Y como novedad también Este pantaloncito ¿Te lo llevas a probar? ¿Ceci? No, probé las bermudas Sí, sí Probaste las bermudas ¿Y las bermudas que te hayan? La L bien ¿L? Sí Es que la M se agotó No me dio tiempo Vale Es que a ver Este pantalón Yo llevo una talla S Yo creo que llevarías una mediana Puede ser Porque a ver Talla justito Yo puse en la guard Que talla justito Pero Bueno Talla es normal Eh Siga subiéndolo Sí Es que se tiró alto ¿No te lo vas a poner? Ya Pero es que se tiró alto El pantalón O sea Esto no es para llevarlo así caído Yo creo que es para llevarlo Para llevarlo alto Vale Se lleva mucho este botón así cruzado Y Me dijo Alicia Todo esto tiene una explicación Se ha hecho tendencia El tema del botón cruzado Porque Hay mucha gente Que cuando le quedan los pantalones grandes Lo que hacen es Como cuando yo me quedé embarazada Cuando yo me quedé embarazada Que poníamos lo que es La gomita En el ojal Y en el cinturón Y cruzas un poco Lo que es El tiro ¿Vale? Porque no es el mismo Cuando Cuando haces Esa trampilla De hacer De unir Con una gomita El botón ¿Ves? Y aquí Lo hacemos muchas Exactamente Muchos de vosotros por ello Y hacéis esa trampa Bueno Pues se ha hecho tendencia El tema del corte del botón A un lado ¿Vale? Porque Como hemos hecho Todas Ese movimiento De pantalón Con la cremallera al lado Pues bueno Pues ya No hay ese problema Ya ha hecho pantalones Con ese Con esa idea Bueno Pues eso ¿Qué tiene este pantalón? Pues que tiene un botón en este lado Y un botón en otro Lo que hace es Puedo hacer esto Porque ahí tapa la barriguilla Lo recoge todo ¿Vale? Lo recoge Sí Hace efecto faja Hace efecto faja Súper bien Ata en un lado Ata en el otro Cuesta apretarlo Pero cierra perfectamente Y una cremallerita en el lateral ¿Vale? Y sujeta todo lo que es la parte delantera Y hace un tipazo Que no veas O no ¿Eh? Porque yo tengo tripilla Y no me hace Bueno a ver Que ya lo sé Estaba para adelante Para que me vieran En lo que es el Que no te vean el tipazo Sí 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 Claro Claro Vale Yo he puesto una talla S El pantalón es bastante justito Es de Tal vez Es de El corte Es tobillero ¿Vale? Es siete octavos No llega al tobillo Abajo del todo Ya os dije antes Este tipo de pantalones Queda súper guapo Con Con playero Y con sandalia Queda súper estiloso Con un poco de De taconcillos Y sois de tacón Estiliza muchísimo Este tipo de pantalón Es Bastante pitillo Pero es cómodo ¿Vale? Es bastante elástico El tejido Es gordito Pero no es de los Gordos de invierno De verano Lógicamente Es fuerte La parte Del culete Pues tiene el bolsillo Bastante alto Que lo que hace es Que tocha Exactamente Que haga un poco de push up Y tiene un poquito también De push up En la parte de arriba El tiro Es bastante alto Tanto adelante Como atrás ¿Vale? Y sujeta Sujeta Y hace tipillo Y aprieta para arriba Que es muy importante Lo que nos importa A todas XS A XL 44,99 El color único Y ya está online ¿Vale? Sí 14,99 44,99 Talla normal Tirando justito En pierna ¿Vale? Si sois bastante Yo lo digo Por el tema De la comodidad A lo mejor Que no os guste A lo mejor Estar muy muy pegaditas Pero bueno Yo creo que talla normal Yo creo que es una mediana Sí Si una Es decir sería Por ejemplo Una talla 40 Una talla mediana Talla normal Justito en pierna Eso sí Si sois de las que Si sois de las que os agobia El pitillo pegado En verano Hay otros pantalones Pero vamos Es un pitillo normal Como los de siempre ¿Vale? Y yo creo que ya está Qué problemado por ahí Qué pena Que no hay XXL Noelia Hay XL No XXL Gracias En modelado Y que con el papel No escuchaban nada Ah Con el envoltor No escuchaban nada La chica ahí preocupada De que había ya tenido la culpa Ya no No debía ser de antes No de No No pasa nada Pues eso 14,99 XS XL XS XL El pantalón 44,99 Y el kimono 66 66 Y tallas sueltas Pero en un principio XS L ¿Vale? Y ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya no hay más Además Cuatro colores Eso sí Vale Yo saco dos recordatorios Que serían los pantalones estos En color camel Que no los visón Que serían otros Pero igual Pero diferente tonalidad Y la camiseta Esta de la camiseta Está Sí Espera Ya está Está el camel Y está el visón Que es el mismo modelo Que es el 7 Cremallera Piquillo Visón Y en cambio Entonces Empiezo por la parte Arriba Que la bluseta Que tengo Tiene muchos detalles Que enseñar Como podéis ver Es negra Pero también En blanco Es más Es la que voy a utilizar Para enseñaros los detalles Ya sabéis que en pantalla El negro Se come el vídeo Entonces ¿Qué tiene? Es manga sisa Puyito redondo Bien Hasta aquí Todo entendible La parte de atrás Es caladita Pero de punto ¿Podéis ver? Pero es un caladito de punto Que no transparenta ¿Lo podéis ver? No sé Me enfoco así A ver Transparenta pero lo justo No Tiene un calado bastante Cerrado Por así decirlo ¿Veis? Espera Meto la manuki Ya que se ve Pero Así de asa Vale Luego por la parte de adelante Tiene A ver Os enseño Es exactamente lo mismo Pero ¿Qué pasa? Que está llenito de volantes ¿Para qué? No transparente Y Para darle un poco Un toque Guay a la blusa Tiene Tres volantitos por aquí Que son un poco concéntricos Y van acabando En la parte de abajo Y no No abultan Están Estratégicamente situados En el pecho Para que no parezca Que tengas Dos cálparos Sino que están bien puestos Se la Le vendí esta X serie El otro día A una chica Que tenía Como 120 de pecho Y se disimula Y le quedaba súper bonita De hecho se la llevó Es más es que Se la llevó Le quedaba divina Es que ahora que lo dices Yo a las chicas Que se las vendí en tienda Eran bastante detalle amplia Sí Y les queda súper guapo Sí Por culpa de esto Exacto Del elástico Porque las cosas que son flojas A bomba Exacto A bomba Las cosas que son flojas Y cuando tenéis pecho Os levanta de pecho Y os hace este efecto Como que no tiene De volumen Como que levanta Eso es Pero sin embargo Esto que entalla Un poquitín Tampoco hace falta que No, no Pero hace forma Tiene exactamente Hace forma Hace como que acabe En algún sitio Eso Vale Entonces Como estamos hablando Del elástico En la parte inferior Tiene Este elástico Esta gomita Es como las típicas De las sudaderas Por así decirlo Pues esas Entonces Que tenemos Mangas Pechisa Cuello redondo Elástico En la parte inferior La parte de atrás Calada Pero no transparenta Y la parte de adelante Tiene estos volantes Veis la telita Plisaditos Divinos Os digo ahora mismo La composición Un momento Bueno Y la hay en blanco y negro Como lo podéis estar Observando 100% poliéster Y Es de Moni Bracken Y 34,99 Top Sin mangas Encaje y volantes Talla Amplio Y Yo he puesto Una talla S Que me acabo de dar cuenta Que me tengo que cambiar rápido Porque después voy yo otra vez Yo he puesto una talla S Lo decimos Talla así sueltito Talla amplio Así que guay Esta es la parte de arriba Luego la parte de abajo Como os decía Llegó los Los pantaloncitos Estos Los 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 Estos Son Al igual que los Quimmy Siempre Tenemos Cuando llega El veranito Tenemos Los pantalones Estos Los Se ven Que son De diferentes Colores Vale Este año De momento De momento Nos han llegado Estos Que son Los Camel Y Los Otros Son Los Visos Que enseñe Son Pitillos Son Elásticos Dan bien Detalle Yo y yo Justo La mediana Suelo haber Dos largos Treinta y treinta y dos Dependiendo de la altura Un poquitín De la pierna Y otra de las cosas Características Que tienen Estos Pantalones Es que La parte inferior Tiene Para que Ya me coleo ¿Para que? Ya me coleo Pensé que tenía el cremallero No tiene cremallera No loca La cremallera Solo es Kimi Solo No ¿Estos no tienen cremallera? ¿Estos tienen cremallera? Ah, o sea que unos tienen cremallera Que son más cortos Y estos son al lado Ay, ahí la diferencia Decía yo que le he cogido Mira, mira Estos sí tienen cremallera ¿Estos no? Ya decía yo Que había costido Dos pantalones parecidos Los bisons Los bisons sí tienen cremallera Coincide que los que llevo yo No llevan Así que La parte Es algo Llevar Si no tienen cremallera El caso Son pitillos Son pitillinos Son elásticos Pitillinos Este modelo No tiene Bolsillos En la parte inferior Así que No nos va a Abultar nada Porque hay veces A ver Murmulli Hay veces Que los bolsillos Aquí nos molestan Un poquitín Porque quieras Que no nos abultan Y nos crean bolchas No suele pasar Con los pantalones De Play Gijón Pero yo lo digo Luego Tiene la parte De atrás También un poquitín De pulsar Porque tiene Los bolsillos Altos Aprovecha Para hacer Aprovecha Para hacer Cuando da la vuelta Tú digitas Fíjate Soy típica Es buena Esta pa' Es Hombre Y ¿Qué más? El precio Importante Deben de quedar Tallitas Así un poquitín Sueltas 29,90 No, calla Euro Sí 29,99 Es que ponía Al lado De KK No, de Dinamarca No somos De momento Estamos en España Sí, porque Iba a ser un poco caro 199,95 Si fuésemos de Dinamarca Por el caso Como os dije 29 Están online Evidentemente Donde los podéis encontrar Como todas las prendas Que sacamos En nuestros vídeos directos Lo podéis encontrar En flygihon.es Que es nuestra Tienda online Al igual que la física Que estamos en la calle Los Moros 53 Y Gijón Por eso es flygihon ¿Qué más? Todas aquellas prendas Que compréis por internet Os llegarán a vuestra casa Si ponéis Envío a domicilio Os llegarán a la oficina De correos más cercana A la dirección que os proporcionéis Si seleccionáis Este tipo de envío O también lo podéis venir A recoger a la tienda Si ponéis recogida en tienda Importante Si ponéis Si hacéis una compra Y ponéis recogida en tienda No tenéis que esperar Ningún tipo de confirmación Ya veis Que realicéis el pago Importante Ya lo tenéis aquí Nosotros nos entra el pedido En el ordenador Y dependiendo Del cúmulo de gente Que tengamos Lo embolsamos Y lo metemos En la parte de atrás Y estamos esperando Vengáis a por ello Y eso Gracias Irene Tú que me miras Como los ojos Y ya está Sigo dando palito Y ya estás Quiero ver esto Llevas a la gema Tonta tú Vale A ver Esta camiseta Que llevo La solemos traer Todos los veranos Es una típica Camiseta Pues básica De algodón 100% Así como un poco Pues avarillada Entallada Es larguita Con botones Tipo panadero Se llama así Vale Que se pueden abrir Hasta abajo O hasta donde queráis La verdad Es súper súper cómoda Vale Da hasta una talla L Más o menos L más o menos Y este año Pues ha venido En este color lima Me parece monísimo Y estos otros dos colores Nos ha llegado hoy Que tenía muchas ganas Porque yo quería coger Otro color Que tengo de otros años Y tenía muchas ganas Que viniera otra vez Este color Azul tejano Mirad Lo que tiene Es pues el varillado El elástico Vale Porque tiene mucho elastano Y el fucsia Me parece súper guapo Este fucsia Bueno Pues un fucsia O un metro cualquiera Yo le he puesto Con esta bermuda Como tiene el detallito Ahí colocando En color En color ese Verde lima Pues bueno Puse esta Vale Pero bueno Que sepáis que hay estos Tres colorcitos Yo creo que alguno más Nos llegará Porque pedí Más colores Pero estaban agotados En un principio Hay estos tres Vale 21,99 Repito Talla única Hasta una talla L Botoncitos Es larga Como veis Y bueno Perfectamente Pues para Poder meter por dentro Porque no ocupa Absolutamente nada Y muchas de vosotras La tenéis Porque sé yo De muchas que la tenéis Y vais a repetir Otro color Seguro A ver si viene Algún otro color Más llamativo También Este Ay caramba ¿Dónde está? ¿La qué? La lencera de color lima Que estaba ahí La se la hace Que está en la mesa Que es que la tengo Ah vale Es que con este pantaloncito Yo puse Yo puse esta camiseta Que llegó nueva De color lima Pero también había puesto La lencera Lo publiqué Hace nada En el Instagram Porque me parecía Un conjunto súper guapo Y así os recuerdo Que tenéis lenceras De tirante ancho Que si no os gustan Pues este estilo De camisetas Tenéis también Estas con puntillita ¿Vale? Esta sería Más o menos Como el largo Que yo llevo Pero con puntilla En la parte de abajo Mira Más o menos Es el mismo largo Pero con puntilla ¿Bien? Y las hay en un montón De colores Estas camisetas De algodón 100% Están en la página web En la zona de básicos ¿Vale? Porque esas camisetas Las tenemos Durante todo el año Y 14,99 ¿Qué te pasa? Ah, digo ¿Qué haces? ¿Vale? En lima Hay un montón De colorcitos más Y también da Detalle Hasta una L amplia La lencerita Esta dije Hasta la L Porque bueno Es como una camiseta Que tiende un poco a marcar Más varillada Sí, exactamente ¿Vale? Y de novedad Como siempre traemos Que hacía mucho Ya que no teníamos Bermudas Bermuditas Se llama bermuda Porque es hasta encima De la rodilla Pero quien no le guste La bermuda Y lo quiera un poco Más cortito Pues lo sudo Y la rimanga Para arriba Y tanto Y sí Aunque sí Ahora alguna me dirá ¿Qué se lleva? ¿Si una más lo haga Y una más corta? Porque ya me lo dijeron Alguna vez Sí Llevo puesto una talla S Talla normal Es para llevar así Un poco flojita No es muy entallada Es normal Para llevar así ¿Vale? El bolsillo Es bastante caído No como por ejemplo El pantalón que acabo de poner Es así Efecto un poco caidillo Los botones Tienen el tiro Bastante Largo Pero yo considero Que este pantalón No es para llevarlo Al tiro alto Es para llevarlo Un poco más abajo Porque así parezco Un poco Sin orkel Urkel Urkel Bueno Si Sin orkel eran los Pequitillos estos Que tenían Sí Es que encima Me acordé de eso No sé por qué No vino Yo creo que fue El color De esta movida Puede ser Es que el color Verdad que sí Que había colores Más vivos Vale El pantalonito Lleva un llavero Por eso lo hemos llamado Bermuda llavero Te pregunto a Carmen Que si traeremos Algún pantalón Como es un poquitín Por debajo de la rodilla ¿Hay alguno online? Puede que en la zona de Aulet ¿Piratas? ¿Hay alguno? No Por debajo de la rodilla Es pirata Bueno hombre Por aquí El que tenemos El que Encontré Sí hombre El de Bermuda Ya Sí Es por ahí de abajo Yo creo que ella dice Pirata Yo creo Por debajo de la rodilla Ah pues igual Ves Por debajo de la rodilla Es pirata Eh Sí Seguramente que traeremos a ver Sí 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 Porque se llevan todos los años Y yo tengo Andrea Sí Es como que Sí Dejad de hacer ruido Andrea Por Dios Por favor No lo tenéis Madre mía Es que se quejan Hay mucho ruido Hay mucho ruido Normal Normal Es la Andrea Que está dando por saco No quiere salir en vídeo Pero da por saco Es que Es un querer y no querer Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte XS Mamina 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 Pero sigue 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 haciendo ruido No me dicen nada Si te han tenido mucho más ruido de vosotros Bueno porque nosotros estamos aquí delante Mira Mira qué ruido hago Mira qué ruido hago A ver El llave no se puede quitar Vale Viene con Rock Rock ¿Cómo es esto tía? Estos son clips Estos son ¿Cómo se llama esto? Mirad por favor Viene con un llaverito ahí Super fashion O sea por favor Lo podéis poner en un bolso Si no os gusta en la bermuda Tipo chato ¿Eh? Esto ¿Cómo se llama esto Andrea? Yo que tú no contesto ¿Estos no son clips de estos? Ah son clips Clips Bueno Clips no Bueno No son como No Son ganchos Son ganchos Ganchos De toda la vida de Dios Pues bien Bueno Viene con este llavero Vale 42,99 XSXL Y talla normal Recordad que yo la acabo de subir Pero podéis bajarlo para abajo Y tapar todo lo que queráis De vuestras carnes Matutinas Atapaloto Atapaloto ¿Vale? Pues eso Ala Ya estoy Vale ¿Qué pasó? Gracias Ceci y Brujita Te dicen por ahí Clips ¿Ves? Son clips Ah es que es Carmen Es Es que lo acabo de ver en la foto Es Carmen Pérez Que nos llamaste un segundín Vale Bueno pues hala Ahí sale un poco Vale Vale Entonces Voy a sacar otro recordatorio Madera papel Empezaré con esta americanita Que nos queda todavía en algunos colores En amarillo En verde Y en algún otro tonalidad Lo guay que tiene esta americana son dos cosas Uno los colores vivos Que si llevan tantísimo Y que lo podéis combinar con cualquier cosa Y otro Que yo por ejemplo Tengo una manía con las americanas Ella se divierte con cualquier cosa Tengo dos manías Yo suelo arremangarlas Entonces ¿Qué pasa? Que con esta os lo ahorráis ¿Por qué? Porque tiene unos frunces ¿Dónde están? Tiene unos frunces aquí ya hechos Entonces ya te viene Arremangado un poquitín para arriba Ya le da el efecto ese Que hacemos siempre de Tiki Tiki Para arriba Para abajo Es talla única Está en lo in Evidentemente Tiene unas sombreritas Pero son bastante ligeras Simplemente son Para dar un poco de forma En el hombro Porque quieras que no Yo creo que el 80% Ya está la otra Haciendo ruido Y luego riñan la tía Quieras que no El 90% de las americanas O de las blazers Llevan hombrera Porque es lo que te arma Un poquitín En esta zona Bien Repito Es talla única Tiene El frunce en las mangas Los bolsillos son falsos Simplemente tienen la tapeta Blazer frunces Deva 24,99 Esta sería la verde Queda amarilla Y juraría que ya Y negra Me parece que negra Negra Quieras que no Deva con todo Esto por un lado Luego Para Estamos muy bien Muy molas En blusa Amarilla Que llego tarde al vídeo No te preocupes Luego lo puedes ver Que queda guardado Indiferido Vale Queda una negra Y dos amarillas Sí, lo decía yo Negra, amarilla y verde Entonces lo que decía Siempre está bien Ir con blusitas Camisetas Ahí para ir Un poquitín más Fifi Pero a veces También nos apetece Ponernos alguna camiseta Así suentota Más informal Pero con un poquitín de gracia Un poco de estilo Pues esta por ejemplo Sería esa Si no me equivoco Es 100% algodón Pero algo de lastano Tiene que llevar Porque esto Estire bastante ¿Ves? 95 algodón 5 alastano Lo que digo yo Entonces Así sería como lo llevaría yo Sí Voy a sacarlo así Compañeros Me despiste Vale Solo queda este color Lo dicho Esta ya única Daría hasta una L Perfectamente Si eres XS también Porque ya te digo Se llevan los estilos sueltos Tiende a ser un poco larga Tapa Yo habría explicado así Tapa el culete Se llevan los estilos sueltos Sí, sí Tapa el culete Y que no lo queréis Que sea tan larga Pues no pasa nada Hacéis el truqui de siempre Lo dobláis un poco así Y ya Ya sería más corta Otra opción Es que lo sé Porque tengo yo una del año pasado Le hacéis un nudín Y ya te hace un nudín Ay, me encanta con el ludo Dale, dale Arrúgalo 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 Que lo vean Que lo vean Arrúgalo Dale estilo Dale estilo Un dadito siempre No apretes tanto Vale Bueno, callar Es que No tengo cuerpo Algo así Más o menos Bueno, sí Os hacéis una idea Porque ahora mismo Que parece Un burullín Bueno, os hacéis una idea Queda perfecto La manga es corta Da Muy redondo Le podéis dar las vueltas Para que no os quede Ese corto largo La estampación Solo nos quedaría Este color Que es una careta sonriente De leopardo Con el neón Dime cuánto cuesta Antes de rodearme entera 24,99 24,99 Tengo mi propia órbita Y me rodean Y ya está Ya está online Ahora os enseña Gemma Hoy ella apuesta Que está Estupenda Resplandeciente Y A la marcha Que ha pasado 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 Bueno, pues eso Que hoy voy dándolo todo Porque hay escote Hay escote Y digo, pues nada Pues hoy vamos dándolo todo Por la calle Pues ahora que sí Que como Que te piropen Pues merece la pena Que te piropen De vez en cuando Pues te supe el ánimo De que sí Hoy llevo puesto Mi vestidito de mariposas Que lo estrené hoy Que bonito Que ya por fin hace calor Y lo pude estrenar Llevo pues a una talla S Como veis Talla normal Tiene la parte de dentro Para apretar botoncitos No voy a abrir Porque es tipo pareo Y se ve todo No va a ser el momento Pero lleva aquí Para apretar Que podéis Apretar o desapretar Según vuestra cintura ¿Vale? Y luego cierra Tipo pareito ¿Vale? Es súper fresquito Súper cómodo Tiene manina corta Como veis Y estampado Que es súper mono En color azurito Azurito claro Turquesa Con maripositas Por supuestísimo Maripositas Hay tallas sueltas No quedan todas las tallas 29,99 Yo lo puse Con el botín Que yo os enseñé Hace un momento Con tacón Y lo acabo de poner Ahora con playero Y dice Ceci Así lo pondría yo Pues sí Yo no soy de playero Me veo rarísima Porque así somos Las que no usamos playeros Pero reconozco Que queda súper guapo Y súper cómodo De esta colección De mariposas Hay todavía Creo que queda Sí Queda la blusita Queda la blusita Y creo que solamente Quedan dos tallas De la blusita La 36 Y la Que ha pasado Que ha pasado La 36 Quedan nada más Que la talla 36 De la blusita ¿Vale? Y esa que yo puse Es como una talla S Esa 36 ¿Vale? Porque talla normal Tirando amplia Con un botoncito En la parte de atrás Y larga Es larga ¿Vale? Para pantalón Para short Para faldita Para lo que quedáis Si es muy mona ¿Vale? Hay el enlace Del Hay el link En la página web Del vídeo Cuando lo sacamos En su día Cuando lo explicamos Y la enseñamos puesta ¿Vale? Para las que no lo véis Y si lo queréis ver Porque os gusta Y os coincida La talla que hay Pues que lo sepáis ¿Vale? 16,99 La blusita Y 29,99 El vestidito Es decir Que he tenido que poner Un perdible Porque bueno Iba arrasando yo Por la vida Y entonces bueno Para recatar Y que Que mi marido No me abordara Pues Una se pose Un imperdible Pero bueno Por lo demás Es monísimo Y súper cómodo Es decir ¿Vale? Así que nada Con esto y mi bizcocho Mañana volvemos A las 8 ¿Vale? Chao Ay que no apagó Mari que no apagó No apagó No apagó No apagó No apagó